Monse Cortés abrió la noche ante el público de Alcultura con unas bulerías por Soleá, uno de los palos en los que mejor se desenvuelve y donde dejó la impronta de su inconfundible eco. Acompañada a la percusión de José Suárez y a la guitarra de Paco Soto, la barcelonesa siguió con La Noche, una balada con aires de tangos que la popularizó hace dos décadas. Tras un descanso, subió al escenario en un cameo la cantante local Pastor Andrades, que sacó a relucir el exotismo terciopelado de su voz reinterpretando la canción Fusión, de Jorge Drexler. La algecireña se despidió con una versión personal de Amor de Conuco, de Juan Luis Guerra, que también popularizará en Camarón de la Isla y Ana Belén. Monse Cortés regresó nuevamente al escenario, donde se arrancó por tangos para acordarse también del genio de San Fernando con su canción La Primavera. La catalana dejó destellos de su voz dulce y aflamencada en una actuación que cerró en un fin de fiesta, por bulerías en el que se hizo acompañar de las palmas y los jaleos de una nutrida representación de artesas flamencos de Algeciras. Un lujo para la noche de verano algecireña. Salud!